¡Suscríbete! 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 Es que a lo mejor... A lo mejor... Le he dado con un árbol... Pero que no pasa nada que... Esto... Es que... Otra cosa no, pero... Con tecleo y ratón... Hay que decir que... Si ya conmando era difícil controlar los putos coches... Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Me cago en Dios. Imagínate que conducir una PC. Tom Clancy's, hijos de puta, que ganéis mucho dinero. Mejorar un poco esto, ¿no? En el otro juego te digo yo que cambia mucho la historia. ¿En cuál? ¿En el break? Sí. No, sí, yo también he jugado el break. Pero... También era tosquillo, ¿eh? Sí, no, pero aquí como que vistean los coches. Sí, pero mucho. Vale, yo no me fío. ¿A que Bolivia gifteáis? Eh, se conoce. Me cuesta el meme de... ¿Eso es a Zambi, no? Es el ejército de Bolivia. Claro que esos ejércitos pequeñitos, pero a ver... Eso no significa que sean inútiles, ¿eh? ¡Holi! Vale. Esto está limpio. Vale. Camaradas. Hermanos. Amigos cocaleros. ¿Y qué tienes que hacer? Eh... Escuchar la grabación. Es que aquí había una grabación. Ah, vale. Vale, vale, vale. Amenazan nuestro estilo de vida. Claro, vamos a hacer lo de la radio. Mátan a nuestro estilo. La... Yo... Y solo dejan un rastro... Que de todas las secundarias, pues, es la menos coñazo. La verdad. La sangre de los bolivianos. Esa es la de irto a follado, ¿no? La misma sangre corría por las venas de Tupac y Catari. El gran líder Aymara que luchó contra los conquistadores españoles. Ay... Hace 250 años. Estamos cansados. Vale. Estamos hambrientos. Estamos desesperados. Pero su sangre... Sigue corriendo por nuestras venas. Somos bolivianos. Mientras respiremos... ¡Quedaremos libres! Pues mira, me va a venir bien incluso haber hecho... Esto, la verdad. Señor, su coche es mi coche. Muchas gracias. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. Ya se los paga el gobierno. Señora, 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 quítese del medio. Señor, quítese del medio. No le puedo pitar porque el juego no me deja... Señor... Mira, no es personal. No. No es personal. Pero, por favor... Ese lo he rozado. Bueno. Vale. Joder, no larga ni la grabación, ¿no? Hasta la victoria. Ya. Ah, no. Este es el aguantar, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos... Vamos a ver cómo aguantamos. ¿Hay alguna zona interesante? Aparte de hacerse bolita y llorar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Voy a ver. Me cago en tu puta madre. Se me han puesto enfrente. ¿Sabéis lo que os lleva de este juego? Es Septimel. Los rebeldes. Ah, los rebeldes es lo peor que hay. No. Voy. Lo que más odio son los que llevan. ¿Eh? Lo que odio son los tíos que te aciestan de una. Eh, ahí tengo... ¿Cuál es? Te iba a decir que hay dos aquí. Sí. Una con Skar. ¡Tío! Es que con los de Skar te meten ya de un tío. Y a dos. Sí. 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 Muy prestigiosas para ellos. Sí. Vale. Cambio de táctica. ¿Modo ruso? Cambio de táctica. He visto una colina. Te puedo cubrir desde la colina. ¿Sabes? Pues voy a ejercer bien mi rol, que es básicamente francotirador. ¿Tú puedes activar eso o lo tengo que activar yo sí o sí? Puedo activarlo yo. Esto lo puede activar cualquier del equipo. Vale. Pues dame un second que voy a mirar una colina interesante. Ok. Juego, por favor. Gracias. Tiene toda la pinta de que me puedo subir al tejido de aquí. Ahora la pregunta es, ¿me puedo subir al techito de verdad? No. Fuck. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Que vengo aquí al pedrolo. Con los quejas, ¿eh? Eh, tírale. Tírale. Los rebeldes nos prestan apoyo. Te cago en... Pero, ¿cómo te...? Me... Es que, ¿cómo te ven? Me atropelló un coche de mía. Buah. O sea, esta misión yo la odiaba, ¿eh? Claro. Y acostumbrado con la inteligencia del breakpoint, que si te tienen que ver realmente... ¿Sabes? Ya. Creo que... Estoy con mentalidad de breakpoint todavía. Vale. Menos islas y más Bolivia. Vale. Round... Free? ¿Ya ha sido el intento 3? ¿Sí? Sí, está en la tercera. La vea, la tercera por la vencida. Confiemos. Una cosa que... Una cosa que sí que... Es interesante es... Que no te manden... Al principio. Vale. A lo mejor... ¿Aquí? Vamos a intentar aquí. ¿Va, jamón? Vale. ¡Oh! Tío, me acaba de hacer respawn, literalmente. Un tío, detrás. O sea... Yo no puedo... Es que está un poco mal Windlands cuando estás tumbado, ¿eh? Es horrible. No, no. Justamente por eso no me he tumbado. Pero... De repente... De repente miro para atrás y veo a un calvo. Y yo... ¡Ah! Joder, tío. En todos los juegos con los calvos. Sí, todo el caster es calvo, ¿eh? ¿Qué pasa con los calvos? ¿En todos los... En todos los... En todos los town clansies? ¿En todos? Que están rotos. Sí, sí. En vez... ¿Para qué necesitas casco? Si tienes la calva. ¡Joder! No recordaba yo... Hasta Blitz es calvo. Sí. Lo he dicho... La segunda vez que lo he dicho así es justamente por eso. ¿En verdad? ¿Por qué todos los malos son calvos? Por calvo. Me envidia en el pelo. Vale. A ver, cambio de planes. Ahí desde luego no. ¿Y dónde mierda me meto? A lo mejor... A ver. ¿Desde aquí? Desde aquí no me pueden subir, ¿no? Digo yo. Yo tengo a tiro lo que hay que proteger. No me pueden subir en teoría desde ningún flanco. Si me aparece un calvo por detrás. Vale. Tira. Voy a estar con la pena venta. Vale. Vale. Como me han visto, tío. Cojones. Muertos. Ah, mierda. ¿Muerto? Sí. Literalmente una ráfaga me matan. Creo que tengo más tocha que pude el daño, ¿eh? Ah, claro. Los tops son más letales todavía. ¡Da! ¡Hermano! Esto está hecho. Apuesta para que falles, ¿eh? Vale, pues... Nos hacemos bolita los dos en ese cuchitril. Uno protege a la derecha y el otro protege a la izquierda. Vale, porque si no no hay otra manera. Sí. Es que... Me doy cuenta... Al menos en este modo... En esta secundaria... Me doy cuenta... De que... No, ¿eh? No, ¿eh? No hay forma... Yo me acuerdo que lo hice solo a la primera, pero... No sé... No, yo no me acuerdo como lo hice, ¿eh? Yo me alejo de la carretera, que siempre muere por culpa de eso. ¿Dónde vas? Me encanta el saltar. Vale. Vale. Me voy dando, ¿eh? Vale. Ah, boom. Debería explotar porque tiene botoncitos. ¿Cómo me podía cambiar...? Vale, ahí. Vale. Coche uno muerto. ¿Qué están, esos cabrones? Hay mejor las coordenadas, cabrones. El enemigo ha matido. Uf, 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 uf. Vale. Aguanta, ¿eh? Sí, 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 sí. Nada. Aguanta. No, traspasan paredes esta gente, ¿eh? Vale. Porque llevan calibre alto, ¿no? Llevan AKS. Llevan AKS... Vale, bueno. AKS y SKARS, que son del mismo grado. Pues luchemos... 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 A la par. Es que también está ahí metidos, es una trampa mortal. Porque es que... Eh... Sí. Y las ventanas es lo peor que te toca. Claro, pero... ¿Entonces? ¿Dónde te metes? Es que esto está hecho para cuatro. Es que ahí está la cosa. ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? A ver. Round 2. 3. O 4. O 5. Eh... En dos diferentes lados cada uno, sí. Pero entonces, si uno palma, el otro está solo. ¿Qué es lo que lleva pasando cuando... Lo del flancotrador? Vale. ¿Y esta casa? No, hay mucha ventana, ¿eh? Todavía más que en la otra, ¿eh? Ahí... No hay planta de arriba, ¿verdad? No. No. Eh... Voy a mirar una cosa. Un segundo, ¿eh? Sí. Gracias, gracias. Vale. Siempre viene un coche de arriba, ¿no? Siempre. Vale, pues voy a meter una mina aquí. Siempre viene un coche de arriba y un coche de abajo. Ya, pues de abajo ya es que ya puedo matar a alguien, prácticamente. No, no, no. Yo no, no, no. Por favor, no. Todo sea, es que me he ido de mente. el espejito el truco del espejito es lo que te digo verdad para hoy en donde está el hacer esa es tu posición voy a intentar dejar que se adentren y una vez que ya estén dentro sabes disparo hay una mina y si por rollo no voy a disparar hasta hasta que no estén ya en la zona a ver si así y si te digo que ahora no han pasado con el puto coche el séptimo lo sé lo sé se aguanta y sí 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 imposible a la mínima ya me el woodlands lo único de malo es el npc que ya es muy de saberse dónde estás es que es muy chivoto es muy tramposo la idea del woodland literal el tío el tío estaba mirando para atrás y me ha visto sabes en plan estaba mirando a tu posición me asumo un poquito he dicho es que el extremo está mal hecho por eso dijeron que era mejor waypoint en el tema de realismo que podían haber mastizado el woodlands sin problema eso te lo he dado yo porque y cuál es la alternativa yo yo voy probando todas las casas ya que sigo diciendo es que esa este sitio no es malo sabes o sea de hecho es uno muy bueno pero si la gente lo hace claro esta vez voy a poner la mina de nuevo estoy colocando una mina y voy a usar cegadoras esto tonto lava literalmente me estoy cubriendo con una roca aquí no me ven no hay posibilidad voy a darle venga claro el tuyo entra en acción antes va a hacer que se pire vale ahora si puedo entrar en la acción ahora si puedo entrar en la acción muerto muerto vamos abajo muerto muerto otro vehículo disparo le he dado estoy recargando muerto 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 mi enemigo ha batido tienes uno por detrás calvo mierda muerto 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 ya 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 al menos así he visto cómo funciona ¿sabes cuál es la estrategia? ¿cuál? La estrategia de me asomo, me escapo, me asomo, me escapo, me asomo, me escapo. A mí me van a batir. Yo, ¿cuánto tiempo te queda? 15. No, no me da tiempo. Nada. O sea, voy a limpiar la zona, pero estás muerto. O, 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 ¿dónde, dónde, dónde? ¡Qué hijo de puta! Había uno debajo. Puto debajo. Qué triste. Nada, pero la estrategia es así. Es más sencillo lo que ha parecido entonces. Solo hay que tener en cuenta eso. Que no tienes que no moverte Que eso es en el breakpoint En el breakpoint, mientras que quites la mira O sea, no veas el reflejo Bueno, mientras que el enemigo no pueda ver el reflejo, mejor dicho No te va a ver a ti Pero aquí se la sopla, te ve Está bien saberlo, ¿sabes? Tal cual ¿Dónde estamos? No sé, creo que en la casa de Paquito Bueno Pues aquí estamos No sé por qué hemos aparecido aquí, pero oye Vale No quiero Esto por si acaso nos toca, ¿no? El insurgen La insurgencia Un momento, conduzco yo Fue a coñas o que no Parece que a este vehículo le cuesta más detectar a la gente Porque es del ejército Claro Este fue el ejército de Bolivia Disculpe Disculpe, tenemos prisa Vamos a poner un snack Me habré pasado este juego 80 veces ya Ya, ya lo sé, jamón Ya lo sé También te digo Exactamente por eso Puse el juego en extremo Para que sean complicadas E injustas Exacto Como la vida misma Eh, ¿Dónde te sacaste el carnet de ejército? ¡Hostia! ¡Hola, buenas! Ya sabéis, gente Si... Si... Está ahí... ¿Hacemos la misión principal? Ah, va, por la principal ¿Qué es eso de ahí enfrente? Convoy Sí No tengo No estoy en la torreta ¡Ah, no me jodas! ¿Y por qué no puedes ir a la torreta? No sé No, no estés de atrás Yo no sé cómo va esto Vale, baja Ahora sí Disculpe Era una... Ya sabes Bueno, pues eso El carnet lo saqué De... Está por la derecha El carnet lo saqué De... Del McDonald's Eh... Venía con el Happy Meal Señor Pare No le quiero petar Ehm... Señor Vale Tenemos gente adelante Tenemos gente adelante No me jodas No... Me ha disparado la unidad ¡Corre! ¡Lobo! ¡Tú confías! ¡Me cago en tu puta madre! Ya, no, no, son mi hijos de puta con el coche ¡Ah! Me tengo que acostumbrar A los shooter en PC ¿Sabes por qué? Porque no me acostumbro A cambiar de arma O con la ruletita O con los números No me acostumbro ¿Sabes? Entonces cambio al revés A lo mejor estoy con la principal Me pongo con la terciaria ¿Sabes? Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!